Amigos y amigas de la mañana central de REC, les traigo hoy una propuesta que tiene que ver con el aniversario, el cumpleaños de una persona muy importante de la cultura argentina. Vamos a salir un poquito de esa angustia que nos genera esta segunda ola que nos está azotando duro al país y vamos a sumergirnos en el mundo de las artes, en este caso. Un 16 de abril, pero del año 48, hace 73 años, nacía una gran actriz de teatro, de cine, de televisión, también es directora teatral. Su nombre es Leonor Manso y nosotros en un programa de televisión que teníamos hace unos cuantos años, tuvimos la suerte de charlar con ella un ratito, una vuelta que vino a la ciudad de Santa Fe, que vino allá en el marco de un argentino de artes escénicas de la Universidad Nacional del Litoral, trayendo una obra de teatro suya y ahí tuvimos la oportunidad de entrevistarla y disfrutar de sus palabras y sus relatos. Yo les voy a proponer un archivo que para nosotros es entrañable, que es Leonor Manso hablando sobre su experiencia con un gran director de la historia de cine argentino, como es Leopoldo Torre Nilsson, con quien ella hizo grandes películas como Boquitas Pintadas y como Los Siete Locos, por nombrar alguna de las más importantes, donde trabajó con Alfredo Alcón, por dar un ejemplo. Así que bueno, esa es la propuesta para hoy, disfrutar de este fragmento, de esta nota con Leonor Manso, desearle un muy feliz cumpleaños y si a ustedes les parece en la mesa de la mañana central, charlar un poquito sobre qué películas, qué series de televisión recuerdan donde la hayan visto a esta gran mujer y esperemos que por supuesto nos siga deleitando en donde ella quiera, en el cine, en el teatro o en la televisión. ¿Lo vemos? Tengo un recuerdo muy atesorado y muy querido de Torre Nilsson. Si bien él también era un gran tímido y yo, bueno, ni les cuento, era tremenda. Yo trabajé tan bien con él, el trabajo era maravilloso porque para mí es lo que tiene que ser el vínculo entre un director y un actor, ¿no? Yo proponía algo del personaje a él y le gustaba, se entusiasmaba y decía, bueno, pero ¿por qué no haces esto otro? Yo hacía eso y a su vez él me volvía a generar otra motivación. Realmente, así como mi padre en el teatro es Gené, mi padre en el cine para mí es Nilsson. Como todo padre es insustituible, siempre lo añoro, ¿no? He conocido y he trabajado con directores maravillosos, pero como ese ninguno para mí, porque además fue como prácticamente el primero. Bueno, creo que también lo que hacía Nilsson era basarse en grandes textos, eso ya en historias. La historia de Boquitas es maravillosa, cómo está urdida, los personajes totalmente reconocibles. En los Siete Locos yo hacía el personaje de la visca, que tenía unos anteojos, este tipo de esos culos de botella bien gruesos. Entonces mandaron a hacer unos anteojos, pero cuando los vio por cámara Nilsson no daba ese efecto. Entonces él tenía unos anteojos así, él usaba esos anteojos. Entonces me dijo, bueno, a ver, ponete esos anteojos. Yo soñaba, por suerte, porque me ponía esos anteojos, no veía nada. Además pensaba que Alfredo estaba ya lejos y estaba cerca, al corno, no me lo llevaba por delante. Bueno, entonces, pero como digo, tenía el yeite más o menos de poder mirar un poquito. Poquitas pintadas también, simplemente por su actitud y por las cosas que él pedía muy sencillas, creo que Nilsson sacaba lo mejor de los actores. Sara Sasa, gracias Lucho por tu aporte, gracias por este homenaje a la gran actriz argentina, Leonor Manso. Yo tengo recuerdo de Leonor Manso vinculadas a las telenovelas. ¿Cómo cuál? Ella fue esposa durante muchos años de Antonio Grimau. Antonio Grimau. Digo, yo cuento el costado más superficial, después que Lucho contó la parte más... No, Lucho contó un artículo de Wikipedia. La parte gruesa. No, pero Leonor Manso no era lo que se dice una... A ver, ¿cómo digo esto? Era la contrafigura de la heroína. ¿La mala? Y viste la contrafigura, era la mujer a la que dejaban de lado. ¿Con la débil? No, 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 no necesariamente... Pero viste que hay figuras que tienen como el color del protagonismo. En ese entonces era Cristina Alveró. Ajá. Vos no la conociste, Cristina Alveró. No, no, no. Todo lo que estás hablando es en materia que... Cristina Alveró. Ilustrame. Había muchos oyentes o televidentes, deben recordar, la novela de Cristina Alveró y de Antonio Grimau. Trampa para un soñador, se llamaba. Buen nombre. Que iba a las 4 de la tarde. Y que, bueno, y ahí se conocieron, Leonor Manso y Antonio Grimau. Sí. Se hicieron pareja, pero ella no era la heroína. Entonces fue todo un ruido, porque él, todo el mundo soñaba con que él anduviera con... Con Cristina Alveró. No con Leonor Manso. Y él se puso en pareja con Leonor Manso. La magia del amor, viste. La magia del amor. La magia del amor.